Mía al que le toca sonreír Y ahora volvió Con su cariño de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin ¡Dale, vamos! They say I let this happen To do more Extra Let's go Se marchitó La flor que hundía El jardín de nuestro amor lo decoró Y se marchó